Hay bastante mierda ahí dentro, así que cuidado. ¿Luces encendidas? Estoy jugando con vosotros. ¿Luces encendidas? ¿Luces encendidas? ¿Luces encendidas? ¿Luces encendidas? ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Por aquí, estúpido! ¡Papanatas! ¡Mira este lugar! ¡Has reducido a cenizas la mitad del barrio! ¡Y tenemos Locus y Krill siguiéndonos los talones! ¡Y todo gracias! ¡Gracias a ti! ¿Dónde está el Junker? Pensaba que no lo conseguiríais, así que no llené el depósito. Supongo que ese es tu trabajo. El surtidor está por ahí. Con tu permiso. ¡Hay gente esperando! ¡Venga! ¡Yo solo! ¡Hay gente esperando! ¡Venga! ¡Yo solo! ¡Hay gente esperando! ¡Venga! ¡Yo solo! ¡Entrad aquí! ¡Tengo munición atrás! ¡Estáis locos! ¡Dejad de disparar al vehículo! ¡Mantente alejado del mostrador de delante! ¡Te estoy vigilando! ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea ¡Atacá! ¡Ale a suelo! ¡Locos! ¡Ah, mierda! ¡Oh, maldita sea, maldita sea! ¡Carga el arma! ¡Tomad, sanguijuelas! ¡Mumers! ¡Estáis locos! ¡Están disparados! ¡No voy a ir con vosotros! ¡No! ¡Están disparados! ¡Están disparados! ¡Están disparados! ¡Ah! ¡Venga! ¡No disparéis ahí! ¡Lucha contra el dolor! ¡Lucha contra el dolor! ¡Muro arrugado! Control, tenemos el vehículo y volvemos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locus y los Krill han lanzado un gran ataque en su posición. ¡Mierda! ¡Entrad! ¡Dom! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drone! ¡Allí arriba! ¡Maldita sea! ¡Entrad! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, bajadero! Tienen que ser Krill. ¡Usad la torreta UV! Este Janker solo puede encender la torreta o el motor. ¡No los dos! ¡Usad la torreta UV! ¡No los dos! ¡Quemadlos! ¡Idiotas! ¡Uno de vosotros tiene que usar la torreta UV! ¡No los dos! ¡Ten cuidado! ¡Ahí delante! ¡Enjambre! ¡Ten cuidado! ¡Hacia arriba! ¡Uno de vosotros! ¡Mierda! ¡Atleta UV! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Gira a la izquierda! ¡Ugh! ¡Despejad! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Séisen punto! ¡Cuidado! ¿Quieres que te presten las gafas? ¡Hidioca oscuro! ¡Ten cuidado! La próxima vez me quedaré en la estación de servicio aunque explote. ¡Pier, soy Marcus! Tenemos el Junker, ¿me recibes? ¡Sí! ¿Estoy de camino o qué? ¡Por aquí nos vamos a pique! ¡Ya casi estamos! ¡Sí! Parece que necesitan nuestra ayuda. ¡Hagámoslo! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quémate, puta! Esa vez casi nos piña. ¡Retiremonos! ¡Suscríbete! ¡Vir! ¡Apaga esa mierda! ¡Apaga esa mierda!